Hola, hola, un gran gusto saludarlos y me encantaría si me pueden confirmar que me están escuchando, que me están viendo, que todo está funcionando como debe estar funcionando. Esta vez estoy grabando, o estoy saliendo al aire del computador, entonces quiero chequear que todo esté bien, déjenme ver. Bueno, quiero estar viendo, si me están viendo o cuando puedan escuchar este video, me confirman que tiene buen audio, sería espectacular. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega y tengo el gusto, el placer de dirigir el International Coaching Group, el ICG, donde lo que hacemos, a lo que nos dedicamos es ayudar a aquellas personas que quieren crear una vida de propósito, una vida de significado, siendo inspiración, siendo guía en la vida de otras personas. Y esto a través del coaching de transformación, el coaching de potencial humano. Y aprovechando este momento, aprovechando el momento, y para aquellos que aún no han participado de nuestro taller virtual, lo pueden hacer totalmente gratis, el taller es cómo cerrar ciclos limitantes y crear la vida que quieres, crear un gran 2019. Para aquellos que aún no han participado, puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash granvida. Cursosparacoaching.com slash granvida. El link que lo puse, lo puse acá arriba para que solamente se hacía clic y puedes hacerle clic ahora mismo, participar en el taller donde vas a tener las herramientas precisamente para crear un gran 2019. Y es que, fíjate que hoy, escuchaba y yo empecé a verlo en las noticias y decía, ¿qué se trata de esto de que es el lunes más triste? O es el día, perdón, es el día más triste. Algunos lo llaman como el lunes azul, por aquello que cuando uno se siente azul, se siente mal y demás. Entonces, estaban hablando de que hoy es el día más triste del año. Entonces, yo decía, pero ¿cómo así que hoy es el día más triste del año? ¿A qué se deberá esto? Y lo que quiere decir es que, especialmente en el primer mes del año, cuando la gente empieza a volver de vacaciones, cuando ya el periodo de festividades se termina, empiezan como a despertar, entre comillas, a esa realidad que tiene, a ese día a día de su vida. Entonces, que para la gran mayoría de personas esto es muy duro, esto es muy triste, esto es el momento de decir, ah, no puede ser que mi vida vuelva a empezar ahora. Entonces, yo decía, wow. Y esto es algo que le pasa a muchísimas personas. O sea, podríamos decir que la gran mayoría les está ocurriendo esto. ¿De acuerdo? Y, bueno, quiero aprovechar, gracias por comentarme que sí me están escuchando, a Jesús, a Lucecita, hola Anaí, hola Astrid, gracias por dejarme saber que sí me están escuchando y que todo está fluyendo bien. Entonces, yo decía, parece además que esto, bueno, el síndrome es por el principio de año y las vacaciones tan largas y porque es como volver a empezar. Y ese es un momento que la gente se empieza a dar cuenta, bueno, ¿y qué pasó con mis resoluciones, mis buenas intenciones? Ya empieza como que la realidad empieza como a despertarlos. Ok, muchas buenas intenciones, muchos buenos deseos, pero ahora volvemos a más de lo mismo. Y yo escuchaba también antes que esto ocurría muchas veces los lunes, incluso creo que hay una estadística que dice que los lunes es el día donde más infartos hay. Es cuando la gente más le cuesta. Entonces, venimos del fin de semana, la pasamos bien o descansamos o hacemos lo que queremos. Para muchos será tiempo de familia, para otros será sus hobbies, lo que sea. Y otra vez el lunes, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. Y eso lo veo en todas partes. Es más, así llegan muchas de las personas que se convierten en coaches con nosotros en el ICG. Están aburridos, aburridos de la rutina. O sea, no viviendo un año como 365 días, sino viviendo un día 365 veces. Siguiendo todo el trance social. ¿Y a qué nos refirimos con ese trance social? Y probablemente si me has seguido, sabes a qué me refiero. Y es el trance social es todas esas reglas, todo eso deberías. Tú deberías hacer esto. Esto es lo que es posible para ti. Eso es lo que no es posible para ti. Este tipo de personas, si te pasó esto en la vida, eres este tipo de persona y esto va a ser por el resto de tu vida. O esto es algo que tienes que cambiar. O esto debería ser un pocotón de ruido y de ruido que siguen todos los temas que hemos aprendido de una u otra forma socialmente. Entonces, llegan las personas al ICG. Que dicen, no, yo quiero un cambio porque es aburridos con la rutina. Presas de eso que ven como limitaciones. Sintiéndose que viven una vida en pequeño. Y fíjate que yo personalmente conozco ese vacío interno. Esa ansiedad que empieza a dar de esto es todo lo que hay en la vida. Espera. Y todos esos sueños que uno tenía cuando estaba creciendo. Imaginarse que iba a tener este tipo de vida. Imaginarse. Uno empieza, ah, minuto, la vida se me está pasando y qué ha pasado con eso, ¿no? Incluso ese sentir se empieza a convertir como en frustración. Entonces empieza uno como a echarle la culpa a los papás, a cómo se crió, al jefe, a la pareja, a la familia, a los hijos. Y muchas otras veces se convierte como en inseguridad. Yo no soy capaz, yo no soy suficiente. Yo no tengo claro esto, yo no tengo claro aquello. Y empieza también a generarse como un temor, ¿no? Entonces, aquí viene el tema. Y es, hay una vocecita. Hay una vocecita que todos tenemos. Esa voz de nuestro potencial que empieza a decirnos, hey, ¿será que hay algo más? Hey, espera. ¿Por qué no rompes el molde y buscas afuera de él? Todos tenemos esa vocecita. La diferencia es que tanto la escuchamos o que tanto la tapamos con todo el resto de cosas. Entonces, cuando alguien llega y dice, hey, es porque se da ese aliento a esa vocecita y dice, y no, yo definitivamente tengo un gran deseo de más. Más de la vida. Más de mí. Quiero más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no querer más? ¿Por qué no aspirar a más? ¿Por qué no aspirar a a una vida en plenitud? Y es que los seres humanos, tú y yo, por esencia, o sea, esto no es porque yo sea especial o porque los coaches en el ICG son especiales, los amamos y los adoramos. Esto es algo que está en ti y en mí y en todos los seres humanos. Pero no es porque seamos especiales. No es porque yo tengo unas características que me hacen de esta forma, me hacen de aquello. No. Y entonces viene la pregunta. Los seres humanos estamos diseñados para crear y disfrutar una vida en plenitud. ¿Pero cómo? Los seres humanos estamos diseñados. Imagínate cuando, o sea, ¿por qué nos diseñaron? ¿Por qué estamos en este planeta? Para vivir sufriendo, para vivir agobiados, para vivir en limitación, para vivir siguiendo las reglas de todo el mundo. No. Como seres tenemos todas las capacidades para tener una vida con gozo, una vida con sentido de propósito, una vida con significado, una vida que cuente. Entonces la pregunta es ¿cómo lograrlo? Y una de las claves para lograr es primero darnos cuenta de qué es lo que ocurre en nosotros internamente que está causando, llamámoslo así, la vida que tenemos en este momento. ¿De acuerdo? Es, esto es esencial, como hacer un alto en el camino y decir, espera, si yo quiero más, si hay algo en mi vida que no quiero, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi vida en este momento? ¿Cuántas veces nos damos, nos frenamos a reflexionar sobre ello en lugar de estar en automático? Entonces, si nos estamos, cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a reflexionar sobre, sobre la vida que tenemos en este momento, podemos darnos cuenta si estamos intencionalmente, y esta palabra es clave, si en intencionalmente estamos creando la vida que queremos o si estamos arrastrados, estamos siendo arrastrados por la corriente del más de lo mismo. ¿Estamos intencionalmente creando la vida que queremos? Y, y esto fue un punto de transformación para mí. ¿Por qué? Porque yo vivía en ese, en ese trance, es como un trance porque uno vive como en automático y ni se da cuenta, entonces yo vivía en ese trance de cumplir, de ser la niña buena, ya después la profesional, después la miembro de familia, después todo lo que, ¿cómo deben ser las cosas? Yo tengo que cumplir, ¿no? Y lo peor es que yo sentía que estaba siendo intencional, que yo decía, claro, yo estoy, mi vida la estoy creando yo porque intencionalmente estoy trabajando para cumplir con todos esos requisitos que se han establecido acerca de cómo debe ser mi vida. Entonces, yo estoy cumpliendo con esto, yo estoy cumpliendo con aquello. Y además, como uno empieza a mirar alrededor y dice, bueno, todo el mundo está viviendo lo mismo, pues debe ser que así es la vida. Entonces, hay una gran diferencia entre supuestamente tener una vida intencional de acuerdo a los límites de lo establecido por lo social y por ese trance social que nos dice cómo deberíamos ser, qué debería ser posible, de acuerdo a nuestra historia, qué se puede, qué no se puede, ¿no? Y decir, ah, yo intencionalmente estoy cumpliendo con esto versus lo que yo empecé a notar y dije, minuto, yo no estoy siendo intencional para crear una vida en esplendor, pero en mis términos. Y en mis términos empezó a ser como algo que resonaba en mí, así, qué es lo que yo realmente quiero, no qué es lo que debería. ¿Qué es lo que yo quiero? Y fue cuando empecé a despertar de todo ese ruido que cargaba sin darme cuenta que me limitaba. Es decir, empecé a notar que era todo eso que yo daba por cierto en mi vida. Y es que fíjate que momento a momento tú estás dando por cierto algo, alguna definición, alguna idea, alguna creencia, la estás dando por cierto. Así funcionamos los seres humanos. Damos por cierto aquello que estamos pensando. Entonces en ese momento yo empecé a retar, empecé a retar qué tan válida eran esas ideas que tenía, qué tan válido era todo eso que estaba ocurriendo. Empecé a preguntarme un minuto, esto quedó y por cierto, como verdad, ¿de dónde viene esto? ¿Son verdades absolutas? Y lo que empezó a ocurrir es que cuando empiezas a retarlo, y no lo tienes que hacer punto por punto, ni encontrarle el origen, sino es como, minuto, yo todo esto que asumo que es mi vida, que asumo que soy yo, que asumo que es la verdad absoluta, minuto, son ideas y son pensamientos. Yo las estoy, yo las estoy viendo y por ende las estoy sintiendo como verdades absolutas. Y hace cuando dije, minuto, tú no necesitas convencerte de nada. Cuando empiezas a reflexionar sobre ello, el poder que tiene todo eso empieza a disolverse. Tú no necesitas convencerte de que eso que te asusta es bueno o es positivo, no. Tú lo único que necesitas es ver que eso no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene es que lo hemos visto como una verdad absoluta. Entonces, ¿eso qué empezó a hacer? Que su poder, el poder que tenía sobre mí empezara a disolverse. Y eso hizo que cuando tienes la cabeza llena de todas esas cosas, pues eso es lo único que ves. Y de acuerdo a eso único que ves, es lo único que vas a poder hacer. Cuando eso se empieza a disolver, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Se empieza a abrir espacio. Empiezas a ver más allá de lo que siempre has dado por cierto. Empiezas a ver posibilidades. Y acá, lo crítico es, si nos hemos acostumbrado a vivir como en una caja y empiezas a asomarte, que es lo que empieza a ocurrir de una forma, empiezas a ver algo nuevo y diferente. Y esas dos palabras, nuevo y diferente, es lo que empieza a traer un cambio. Porque por ahí empieza todo. Que veas algo nuevo y diferente. ¿De acuerdo? Porque si te estás en más de lo mismo, pues vas a vivir más de lo mismo. Entonces, cuando intencionalmente tenemos esa reflexión y adicionalmente tenemos la intención de decir, ¿sabes qué? Déjame, voy a invertir tiempo, invertir recursos, invertir energía en esta exploración de esto nuevo y diferente. Lo que empieza a ocurrir es como si tú le empezaras a dar vida. Empiezas a dar vida de eso nuevo y diferente. Empieza a llenar espacios. Y eso que se muestra como posibilidades, lo que empieza a ocurrir es que esas posibilidades empiezan a florecer. No todas, no todas las tenemos que cultivar. Pero ya el simple hecho de empezar a notarlas te abre una perspectiva. Después de perspectivas, después de formas de ver las cosas, viene luego las decisiones y las acciones. Pero si ni siquiera hemos visto cosas nuevas, ni siquiera hemos tenido una perspectiva nueva, una posibilidad nueva, no esperemos unas acciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a, a intencionalmente invertir ese tiempo, energía, recursos, en esa exploración de más de lo mismo, y eso empieza a tomar impulso por sí mismo. Entonces, si quieres empezar, si quieres empezar o a darle impulso a una vida de esplendor, puedes empezar ahora por darte cuenta si aquello que está dirigiendo tu vida ahora te está sirviendo o te está limitando. Te está abriendo posibilidades o te hace sentir como una persona limitada, te hace sentir menos, te hace sentir con inseguridad. Empieza a decirte que tu vida tiene que ser una vida de conformismo o es algo que te, que te impulsa, que te impulsa a un esplendor, que te impulsa a, a buscar cómo explorar tu, tu potencial. Es porque o es la una o es la otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, es, ¿vives intencionalmente en crear lo que tú quieres en tus términos o vives en automático simplemente reaccionando ante lo, ante lo que te toca, lo que supuestamente te toca? ¿Vives en tus términos o vives en ese trance social? Porque cuando vivimos en todo ese trance, cuando no vivimos intencionalmente, buscando la vida, crear la vida en nuestros términos, lo que empieza a ocurrir es que ese fenómeno del lunes, el día más triste del año, o de, ah, no puede ser que arranque otra vez el lunes, estamos creando una vida de la cual necesitamos vacaciones. Claro, el descanso es perfecto, pero no cuando sentimos, ah, mi vida, la gran mayoría de tiempo de mi vida es un trabajo, es una carga, es la vida en los términos de alguien más, no en los míos, ¿ves? Y tú y yo como seres, o sea, por naturaleza, tenemos un potencial para ese algo más, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres que ese fenómeno del lunes, ese fenómeno de vivir en automático, no sea tu realidad, si quieres vivir en propósito, en gozo, en plenitud, empieza por retar aquello que sientes, aquello que piensas, aquello que crees, que determina quién eres y lo que haces, si te das cuenta todo eso que das, por cierto, acerca de quién eres, todo lo que das, por cierto, acerca de lo que haces, empieza a preguntarte, un minuto, ¿es esto absolutamente válido? ¿Es esto la verdad absoluta? ¿Es verdad o es algo que aprendiste en el camino? ¿Es algo que alguien te enseñó o algo? No importa, acá no es para culpas, es simplemente, ¿es algo que aprendiste, es algo que adquiriste? ¿Es la verdad absoluta o es simplemente una idea más, simplemente un pensamiento más? Esta es una reflexión muy, muy poderosa y por eso quiero dejarte con ello, ¿de acuerdo? Y si quieres profundizar en todo esto y no lo has hecho aún, aprovecha nuestro taller virtual que todavía lo tenemos al aire y lo tenemos al aire gratuitamente. Solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Cursosparacoaching.com slash gran vida. Y voy a chequear qué comentarios tengo y saludar a las personas que están acá. Y bueno, si te gustó este video, dale un me gusta, compártelo, coméntalo con otros. Qué bueno que podamos expander todo este bienestar y que imagínate lo que va a ser el mundo cuando todas las personas vivamos en gozo, en plenitud, en propósito. De eso se trata todo esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a saludar aquí los comentarios que tengo. Lucecita, qué gusto como siempre que estés acá. No sé si viste, ayer te, ayer grabé un video inspirado por tu pregunta, también está en la página. A ver, a ver. Upa, vean si que tengo los comentarios acá. Hola, Jaime. Hola, Gigi, qué gusto verlos. Me encanta ver a las personas que recurrentemente nos están visitando, están comentando. Qué recogerlos, qué recogerlos. Hola, Adriana Ramírez, qué gusto también. Hola, Rosy, también, qué gusto. Pues, Lucecita, fíjate que lo que me estás comentando es que dices, no sé si sea bueno o malo, pero todos los días se me hacen iguales, ni tristes, ni emotivos. Simplemente trato de vivirlos. Y eso me parece algo muy funcional. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esos momentos en que no tenemos una dirección clara o no tenemos ese sentido de propósito, el apostarle a funcionales, el apostarle a el siguiente paso lógico, me parece, o sea, es funcional, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que puedes ir llevando, pero espérate porque vi un comentario más abajo, déjame lo leo completo. Dice, cuando uno se niega a aceptar la situación que está viviendo, opta por cambiarla. Y es cuando se abre uno a la realidad y descubre que la otra realidad que se estaba viviendo no era sino una mera construcción mental de lo que los otros te habían presentado. Ok. Fíjate que acá hay un tema y es, en la medida que sea útil, lo que voy a compartir contigo y es, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que vivimos la experiencia, es decir, yo vivo momento a momento la experiencia de lo que estoy pensando, ¿de acuerdo? La experiencia de lo que aparece en mi mente como absolutamente real. Tú puedes tomar una situación que tú sientes como limitante, una situación que tú sientes emocionalmente negativa de alguna forma, y cuando te das cuenta de ello, no quiere decir que la situación se transforme, quiere decir que tú la puedes ver como, digamos, de una perspectiva, cuando uno la ve cargada emocionalmente, la ve así. Cuando la ves desde una perspectiva diferente, más neutral, ya no lo de alguna forma, tienes acceso a más de tus recursos internos, creatividad, serenidad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces entramos en esas batallas, que es lo que más o menos entiendo de lo que nos compartes, que tú dices, cuando uno se niega a aceptar la situación que está viviendo, opta por cambiarla. Y fíjate que ni siquiera es aceptar o no aceptar o negar o no negar la situación, es incluso verla por lo que es, porque las situaciones por lo que son, son situaciones. Nosotros nos enredamos y nos empezamos a sentir limitados, es por toda la carga emocional, todos los significados que asumimos esa situación tiene, todo lo que vemos como verdad absoluta de esa situación, y ahí nos enredamos. Entonces, entre más tú puedas darte cuenta de cómo, y eso es uno de los pilares de los que hablamos constantemente, de cómo funcionas, de cómo funcionamos todos los seres humanos, empiezas a ver las cosas con una mayor perspectiva. Y ahí puedes tener acceso a que se te ocurran posibilidades diferentes para generar la vida que quieres o los espacios que quieres o los resultados que quieres. ¿De acuerdo? Déjame saber si es útil y estoy chequeando acá qué más preguntas tenemos. Hola, Jaime. Si no, lo que ha llegado a comentar lo entiendo. Claro que sí, Jaime, pero de... Si no, ¿será posible retroalimentar? Lo que ha llegado a comentar. O sea, ¿dónde dices qué comentar es en Facebook o en las páginas de las clases? Ya, si me puedes comentar por aquí, te lo agradezco. Hola, Eliana. Mira, tenemos varias personas que están llegando a conectarse. Hola, Eliana. Hola, Víctor Manuel. Qué gusto saludarlos por aquí también. Hola, don Jesús. No volví a saber de ti, pero bueno, ojalá estés por ahí. Si me confirmas, Jaime, y bueno, no tengo más comentarios por ahora. Igual si lo ven en diferido, pues que igual déjenme sus comentarios. Estoy intentando salir muy seguido en Facebook y ver los comentarios y seguirlos. Porque, Jaime, si lo son los comentarios en las páginas, en las páginas de las clases, a veces sí me cuesta llegar a ellos, pero... Pero, ah, voy a mirarlo. Ok, en el curso de los desconocidos, perfecto, porque ese es más corto. En las otras, como el contenido del programa es tan grande, pero en ese voy a mirarlo y lo charlamos en vivo. Estoy programando salidas en vivo en el grupo de miembros ICG para que profundicemos y hablemos de todo eso. ¿Te parece? Bueno, qué gusto estar con ustedes, los que todavía no nos han visitado, no han aprovechado el taller. Aprovechen lo que todavía está, es gratuito. Y pueden ir al link que puse a Carniva. Me aparece www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Y ojalá que sea muy útil para que puedas crear ese 2019 que quieres. Un abrazo a todos. Mil gracias por estar acá, por compartir, por seguirnos. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.